¡Mascibe! ¡Vamos, mano! ¡Bien, bien, bien! ¡Mino, mano, camino! ¡Mario, mano! ¡Arriba, hermano! ¡Combinado! ¡Bien! ¡Segui así, Manu! ¡Mario, mano, agua! ¡Arriba, Juan! ¡Mario! ¡Estás recibiendo, hombre! ¡Hombroso! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Los vatos! Bien, bien, bien! ¡Vos, Manu! ¡Vos, Manu! Bien. ¡No le esperes más, Manu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Manu! ¡Viva, sí, Manu! ¡Eso! ¡Otra! ¡Vamos! Esa anda, Juan, un cutie... ¡Está bien! ¡Arriba, Juan! ¡Eso! ¡Está anda! ¡Las Motelio! ¡Arriba Juan! ¡Y arriba, vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Cambio! Bien, 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 bien. Bien. Sigo así, Bajo. ¿Qué? Busco. Mira, 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 mira. Vamos a darle. Gracias, vamos. ¡Vamos, vamos! Vamos a ver ese. ¡Ese! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!